¿Qué onda amigos? Pues bienvenidos al Corrilto 9 y el día de hoy se van a llevar a María. No les mostré pero puse esto por... no por el buen fin, sino porque hacía mucho sol y mucho viento. Entonces bueno, ahorita a María se la van a llevar y pues nada más nos vamos a quedar con los Miniatura y los Ebris. Pero bueno, le damos la bendición a la muchacha y que le vaya bien. Ahí está. La chava de María es que ya va desparasitada, esta chava no se ha enfermado, está en postura, tiene sus vacunas, bien sanita. Ahí está. Pues bueno, vámonos. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura, está en postura, está en postura, está en postura, está en postura. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura, está en postura, está en postura, está en postura, está en postura. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura, está en postura. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura, está en postura. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura. La chava de María es que ya va desparasitada, está en postura. Gracias por ver el video.